El pabellón que está atrás mío ahorita es el 3, primera, y 3, segunda, donde están los pacientes que tienen ahorita neumonía. Y ahí estuve ayer, que fue un dolor de cabeza, porque solo hay un médico asistente y un residente, ¿no? Para no exponer tantas personas a estos pacientes. Igual ahí entramos con otra indumentaria, ¿no? O sea, estamos totalmente aislados, ¿no? Es pesado, ¿no? Es pesado el trabajo de su paciente. Y sobre todo es pesado el cómo no podemos hacer mucho por ellos, ¿no? Porque no hay tratamiento. Y lo peor que todo, que ya creo que lo han podido ver algo, ¿no? En algunos reportajes, en los noticieros, que eso será el 5% de todo lo que hay. Es que solamente hay 5 camas de UCI, ¿no? Muchos pacientes necesitan, saturan 60, 80% con máscara de reservorio. Y no se puede hacer nada, bueno, porque no sé si se les intúa, tendrías que ponerle un ventilador, porque esos pacientes están totalmente conscientes. Eso es otro, ¿cómo decirlo? Otro mundo ideal, ¿no? Que hay un hospital muy bonito, que es un hospital de ATE, que debía recibir otros pacientes, pero ese paciente ha estado dos días y medio saturando 80% y como acá ya las camas de UCI están ocupadas. La transferencia se logró después de dos días y medio, ¿no? Pero al final el paciente no aguantó, pues, ¿no? Y fallece en la madrugada. Son pacientes que no tendrían neumonía habitual en bacteriana, ¿no? O por influenza, como en otros casos. Neumonía bilateral en pacientes que no tienen ninguna comorbilidad. Y en el pabellón 1 y 2, que ya no me voy a poder acercar mucho allí, ahí sí están los confirmados confirmados, ¿no? Que son, sea pruebar la PIA o sea PCR repositivo. Pues ahí tenemos turno, la semana pasada tuve un turno allí en dos segundos. Y ahí sí estuve solo, ¿no? El problema es que también solamente hay una enfermera. O sea, todo y un técnico para tratar 12 pacientes que son, a pesar de que no estén en necesidad de ventilación por ese momento, que son, tienen oxígeno terapia, mucho máscara de ventura y para arriba, ¿no? Todos están con máscara de reservorio, muy tachinéicos. Anteayer falleció un paciente también allí, ¿no? Y creo que eso ni siquiera se informa en, o sea, no se conoce porque solamente lo que, lo que pudo escucharse un audio, ¿no? De un colega de la UCI de acá, ¿no? Que yo le entiendo, ¿no? La desesperación, ¿no? De no poder hacer más por esos pacientes que yo no le he vivido, ¿no? No vi fallecer ese paciente que falleció en la madrugada. Pues sí lo vi total que en tachinéico, más de frecuencia respiratoria, mayor, perdón, de 40 veces, a pesar de oxígeno. Y vamos a decir saturado 80%. Y no puedes intubarlo porque en ese estado tenemos que sedarlo. Y para hacerlo tenemos que presentar un ventilador, ¿no? Y si no se mete un ventilador, está en parorespiratoria. Por eso es que no se puede intubar a esos pacientes porque alguien puede decir, ¿no? Oye, sí, pues, ¿no? Decir está, o sea, está sobre un 80% y intúbalo. Pero si no tenemos que ponerle después de intubarlo, eso de, y los internos deben saber muy bien eso, ¿no? O los externos también. Eso del bolseo, siquiera en la época que estaban ellos, yo no lo consideraba correcto. En esa época la necesidad de ventilador no era tanta como ahora. Es difícil, ¿no? Es difícil. Claro que no estábamos acostumbrados y, y aún así tengamos todas las, el conocimiento, tengamos todas las ganas, tengamos todo, todas las intenciones de poder mejorar a estos pacientes, tratarlos. Queda también poco personal. La mitad de, del, de los médicos, hablo de medicina, ¿no? No puedo hablar de otros, de otras especialidades o departamentos. Tienen mayor de 60 años y con justa razón están en el movimiento, ¿no? O por ser, este, población de riesgo, ¿no? Entonces nos hemos quedado entre 23, 24 médicos para cubrir todo el mes. Y son ya ahora dos, cuatro, seis pabellones que, entre partidos, ¿no? Como ese lo hay, que ya tienen pacientes COVID. Entonces, dirigirnos todos los turnos es pesado, ¿no? Pero ahí estamos, pues. Estamos para. Claro. Para aprender también de esto. Y también para recordar, ¿no? Porque en buena parte del trabajo previo a esta pandemia, teníamos colaboración, obviamente, de un equipo, ¿no? Que era externo, interno. Muchas veces alumnos también, ¿no? Que venían a rotar, que tenían buenas inversiones al pabellón en sus vacaciones o cuando tenían tiempo libre, aparte de R1. Y la mitad del tiempo, la mitad del año había un R3. Entonces nosotros estábamos más para dirigir, ¿no? Ya en ciertos años estábamos en ese, en esa función. Y la ejecución la hacían ellos, que yo siempre lo he visto porque es una manera de aprender, ¿no? Que es estar en la cancha. Pero ahora, obviamente, que ellos no pueden estar, nosotros ya estamos metidos en la cancha. Pero, como ellos mismos nos decían, ¿no? Yo cada vez que conversaba con ellos a través de encuestas para saber su opinión, ¿no? El personal es... En esa época era poco. Hablo de personal que tenía que hacer la labor administrativa, ¿no? Y que muchas veces esas funciones las tenían que hacer los externos, internos. Por el vía de los pacientes, ¿no? Igual era voluntad de ellos mismos, ¿no? Igual si ellos me decían que no, que no tenían tiempo para eso, les decíamos, ¿qué vamos a hacer? No, no, no. No tenemos tiempo porque tenían que hacer historias, tenían que evolucionar, sacar citas, etcétera, etcétera. Al final no podían hacer trámites. No, no se sienten libre. Y ahora se siente mucho más eso. Igual tratamos de hacer todo lo posible en el tiempo que estamos acá programados.